Debido a las lluvias y escurrimientos que dejaron los fenómenos hidrometeorológicos en el estado, se emite declaratoria de emergencia para cuatro municipios del sur de Quintana Roo, con lo que se solicita recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud para la población afectada. Con esta declaración se reforzarán las acciones que está implementando el estado, informó Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El funcionario indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este domingo una declaratoria de emergencia en el estado de Quintana Roo por lluvias severas e inundaciones pluviales del 3 al 5 de junio en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos e inundaciones pluviales del 3 al 5 en el municipio de Otompe Blanco. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden. A partir de esta declaratoria solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud para la población afectada, que vendrá a reforzar las acciones que ya está implementando el gobierno de Quintana Roo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!